Muy buenas chavales, bienvenidos a Proyecto Omega y aquí estamos, en el vídeo de expansiones de Far Cry. ¡Arrancamos! Puesto que el anterior vídeo tuvo un montón de visitas y bastantes likes, hemos decidido seguir con esta serie de Far Cry, a ver cuánto podemos sacar, ya que os está interesando y estáis interactuando mucho en los comentarios. Así que, aquí tenemos las expansiones o juegos individuales de Far Cry. En primer lugar tendremos Far Cry Instinct. En teoría es un juego de Xbox, pero lo trataremos como expansión, ya que la mayoría de las páginas y lugares de información lo tratan como tal. Es el segundo juego de esta saga y es exclusivo para Xbox. Se planeó hacer adaptaciones a PlayStation 2 y Gamecube, pero no llegaron a buen puerto, ya que no llegaron a salir a la venta. El mundo abierto y su pobre inteligencia artificial hacen de esta expansión una versión inferior a su anterior Far Cry. Aún con todo, se siguieron sacando expansiones a nombre de Far Cry Instincts, como Far Cry Instincts Evolution, es la secuela del anterior Far Cry. Su campaña es más corta que la de su predecesor. El estreno de esta expansión estuvo acompañado por la versión mejorada de este juego para Xbox 360, Far Cry Instincts Predator. No todo iba a ser PlayStation, Gamecube, PC, también Wii tiene su propio juego de Far Cry. Es similar a Far Cry Instincts, aunque añade más niveles, más armas y más vehículos. El título es Far Cry Vengance. Es el turno para una de las mejores expansiones de Far Cry, Far Cry 3 Blood Dragon, que como bien dice el título, es una expansión de Far Cry 3. Aunque se podría considerar juego, ya digo, las expansiones estas también se pueden considerar juegos, porque tienen una historia alternativa a la del juego principal. El juego toma lugar en una isla retrofuturista llena de maldad. Nos meteremos en la piel de un ciborg como joviónico, llamado Rex Power Cold. Es una mezcla perfecta de los 80 y el futuro que se imaginaba en la época. Deberemos actuar como esas películas, consiguiendo a la chica matar a los malos y salvar el mundo. El villano es el Coronel Sloan, el cual comanda las fuerzas que tienen el mismo nombre que este canal, Omega. La mecánica es la misma que en Far Cry 3, mismos vehículos, siendo un sandbox en primera persona y teniendo armas modificadas con un cuchillo gigante y explosivos muy poderosos. El juego tiene como argumento una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Tras su movido inicio, Rex encontrará dentro del grupo del Coronel Sloan una aliada vital que lo ayudará, traicionando así a Sloan. En resumen, este título solo tiene como pega que sea descargable, pero es el resultado de dejar rienda suelta a los programadores y creadores del contenido de los juegos. Es el turno de la cuarta entrega de esta saga. Far Cry 4 tiene dos DLCs, iremos por orden analizándolos. El primero es Fuga de Dargess. Deberemos escapar de una cárcel kiratí con nuestro personaje virgen, sin ventajas ni nada. Nos despertaremos escuchando a Pagan Min, el cual nos dirá cosas que deberemos saber para salir de la prisión. Deberemos liberar puestos y completar objetivos para tener posibilidades de escapar. Recogeremos un walkie y una mochila con traje aéreo y empezaremos. Tenemos 30 minutos de límite para huir de la zona en la que se desarrolla el DLC. Haciendo diversas acciones de karma, ganaremos tiempo, así como liberar puestos. Siempre de forma sigilosa y rápida, para que puntúen más. Nos dirigiremos a la zona de evacuación, donde habrá un helicóptero. Al ir sin habilidades, haciendo buen karma y liberando puestos, subiremos el nivel para mejorar a nuestro personaje con habilidades del tigro o del elefante. Si morimos, reaparecemos en lo alto del campanario inicial, pero con las habilidades guardadas y con las armas también. En definitiva, es un Far Cry 4, versión reducida y contenido descargable. El segundo DLC de esta entrega se llama El Valle de los Yetis. Seguiremos siendo AJ Gale. Y esta historia empieza con un accidente de helicóptero en un lugar recóndito del Himalaya. Intentaremos resolver el misterio de la expedición de unos soldados de Yuma en busca de la reliquia. Estos soldados no regresaron. Empezaremos de cero en otro mapa, pero obtendremos experiencia más rápido y conseguiremos puntos de habilidad en poco tiempo. Los cofres tendrán material para craftear equipamiento necesario y las armas están en puntos concretos del mapa. El dinero también crecerá más rápido y no tendremos problema en crecer. Siempre será de día, ya que tras cada misión volveremos a nuestro refugio que defenderemos de noche. Como el nombre indica, hay yetis, los cuales vagarán por el mapa. Este DLC es mucho mejor que el primero, según la crítica y diversos usuarios, pero ya solo hace falta ver la temática. Una mola más que la otra, mola más ver yetis vagando por el mapa que ver enemigos que te están apuntando mientras sales de una cárcel. La verdad, lo de los yetis da un puntazo. Y hasta aquí el vídeo de las expansiones y juegos independientes de Far Cry. Si os gustó, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y dejad abajo en la caja de comentarios de qué queréis que haga el siguiente vídeo. Me gusta mucho hacer este tipo de vídeos porque también me tengo que documentar y todo eso. Y también abajo en los comentarios tenemos buenas conversaciones. Así que ya sabéis, un like, compartidlo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, adiós.